Enseñame Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte quiero, Padre Enseñame a decirte lo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte quiero Enseñame a decirte quiero padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero padre, enséñame a decírtelo ¡Gracias!